Hola, ¿qué tal? Buenos días, estamos transmitiendo desde Cuencamé, Durango, para informarles que ya se tienen establecidos los espacios para los comerciantes, tanto locales como foráneos, para la próxima Feria Regional Cuencamé 2012. Al respecto, nos informó el presidente del comité, José Daniel Hernández. Bueno, por ahí ya comisionamos a dos gentes, que es el señor Pablo Luna y Gabriel Hernández Sandoval. Y se les dio instrucciones de primeramente visitar a los comerciantes locales y exponerles a ellos si iban a comprar su pedazo y obviamente darles la preferencia a ellos para que obtengan piso en la feria. Ya después de esto, de que tuvieron ya todo el padrón de los comerciantes locales, se trabajó ya con los comerciantes foráneos, los ambulantes que vienen como cada año aquí a la feria. Y ya empezaron a trabajar con ellos el sábado pasado para ver los lugares que ellos son los que van a ocupar. Por ahí vamos a tener una reunión cada fines de semana para platicar cómo vamos y hacer cortes. También por eso quisimos ahora trabajar nosotros lo que son los pisos, para que los comerciantes que vienen de afuera no vendan tan caras las cosas que ellos traen. Entonces también nos bajamos en todos esos precios para que siga trabajando la feria de Cuencamé y siga siendo una de las ferias más importantes a nivel regional. Hasta aquí la información presentada desde Cuencamé, Durango, reportando para Noticieros Garza Limón, Guadalupe Ramírez.